Si algo se ha demostrado y se dicta una sentencia, la responsabilidad política de ese órgano constitucional, que es una Cámara del Congreso, tiene que responder. Se nos dice, me estás obligando al consenso, son dos terceras partes, la oposición no quiere porque yo llevo a uno, ellos quieren a otro, yo no lo quiero. ¿Me vas a obligar a ponerme de acuerdo? Sí, la Constitución no está imaginando a ver si llegan a acordar. Hay que nombrar, porque la figura ahí está, garantiza derechos humanos, y aunque no los garantizara, la Constitución lo previene. ¿Destituiríamos entonces al presidente del Congreso, o por lo menos al presidente de una Cámara? Yo diría que sí. Oye, pero Margarita...